Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a probar la base caliente desde el software. Bueno, en realidad hay un pequeño cambio con respecto al guion que ahora os comentaré. Aquí tenemos la base ya puesta y de aquí para arriba la hemos comprobado conectando directamente la fuente, sabemos que funciona, ahora hay que conectarla a nuestra electrónica y probarla desde la electrónica. Pues bien, el conexionado dependerá del tipo de placa que tengáis. Yo tengo la RAMS 1.2 aquí en esta, pero en R3 tengo la RAMS 1.3. Los que tengáis la RAMS 1.3 directamente tiráis un par de cables que los podéis coger, los de los sobrantes de la fuente de alimentación, los engancháis a las clemas y los lleváis directamente en la RAMS 1.3 a la parte trasera, aquí en la, la, unas bornas que pone D8. Y directamente ahí las ponéis. En la wiki os voy a dejar el cual es el plano, un enlace al plano de conexionado. En la, este plano se encuentra en la wiki de Rebra, pero yo lo voy a poner aquí en la wiki del tutorial. Los que tengáis la RAMS 1.1, perdón, 1.2, como es mi caso, el conexionado es distinto, el amarillo hay que llevarlo directamente a la fuente de alimentación y el negro hay que conectarlo a la RAMS 1.1. Entonces, para facilitar el cableado, le he puesto aquí unas clemas, de manera que estos dos cables quedan aquí fijos. Los que tengáis la RAMS 1.3, los dos cables los lleváis directamente a la electrónica, no hace falta que pongáis la clema, pero sí poned aquí un poco de cinta aislante o una brida para fijar los cables en este punto, porque esto se va a mover. Y ya, ya lo sabéis de este tutorial, que el cableado siempre es, cuando hay partes móviles es, es difícil. Entonces ponéis los cables y os aseguráis que los dos puntos extremos, tanto cuando el eje está en esta posición como está en la otra, que se pueden alcanzar sin problemas y que los cables no están excesivamente tirantes y que no chocan contra nada y que todo funciona bien. Ahí está. Bien, entonces en la 1.2 ponéis las clemas y en la 1.3 ponéis unas bridas. Ahora, el conexionado a la 1.2, pues es el cable, el amarillo, este directamente a través de la clema lo llevo y llega aquí a la fuente, está conectado directamente aquí a la fuente de alimentación, y el otro cable, el negro, voy a darle la vuelta a esto, a ver si lo podéis ver bien, el negro se conecta a esta primera borna. El esquema lo voy a dejar ahí en la wiki para que lo veáis, pero lo voy a acercar para que lo veáis mejor, ¿veis? En la primera borna aquí, aquí está conectado ese otro cable. Y ahora, ya que tenemos la electrónica conectada, es cuando empezaríamos a hacer las pruebas de la base caliente desde el software. Sin embargo, fijaos, me he puesto yo, antes del vídeo, me he puesto a probarlo y no, no me ha funcionado. Así que aprovecho para comentaros qué es lo que ha pasado. Y es que en el firmware hay una protección de forma que si no tienes conectados los sensores de temperatura, no puedes activar la base. No puedes hacer que se encienda. Es un mecanismo de seguridad por software. Y entonces yo por el impronterface le decía que se encendiese la base y no se encendía ni el LED ni esto se calentaba. Claro, como yo he ido montando esto paso a paso, sé que de aquí para arriba esto sí que funcionaba bien. Entonces el error o estaba en el cableado o estaba en otra parte. El cableado lo he comprobado muy rápidamente, no había ningún error y entonces ya me da cuenta y digo, uy, pues esto va a ser de firmware. Y efectivamente, le he conectado un sensor de temperatura y ya empieza a funcionar todo mágicamente. Pero imaginaros que vosotros lo montáis y le dais y no funciona la base. Como es la primera impresora que montáis, ¿dónde está el error? Tal vez porque os ha venido una base efectuosa, tal vez porque las soldaduras de aquí las habéis hecho mal, tal vez porque habéis hecho el cableado mal o porque en las RAMs tenéis algo mal soldado porque recordad que la habéis soldado vosotros. Son demasiadas variables. Entonces al final encontrar los errores es complicado. Por eso yo sigo insistiendo en que vayáis poquito a poquito porque así cada vez que haya un error lo encontraréis rápido. En el próximo tutorial, por tanto, empezamos a poner el Termistor y luego ya lo probaremos todo junto, tanto el Termistor como la base caliente.